¡Hagamos nuestra la noche, como ortigas en celo, emutado en plena primavera, sudando lentitudes, espada pared de tu sala de espera! Abriremos la caja de los truenos, burdel de la abstracción, servidumbre de héroes, jardín de símbolos, palomas, genitales, aprendiéndote en los pliegues, hierro arrojo vidó, desvánese mi cuerpo, pasión en tus bolsillos, todo es un pedestal de soledades, un escenario triste del deseo, un mural pornográfico, aplícate conmigo, no rompas las caricias, quiero morir despacio, que pronto se abrirán mis crisatemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!